Dross se encuentra en su arco más extraño de todos, ya que ha despertado una intensa batalla con Badaboom y al parecer esto aún no termina, algo pequeño que poco a poco creció bastante y puede que afecte a todos los mangas de los youtubers. Este casi épico encuentro se encuentra en su clímax en el anime, ya que hace unas horas se ha revelado que Badaboom intentaba liarse y comprar a los amigos de Dross para crear una alianza antiperturbadora para así acabar de una vez por todas con Dorosu-chan. Estos sucesos ocurridos han desencadenado que el héroe de las lolis mórbidas eleve su nivel de poder al máximo y saque un nuevo power-up del ASS, el Dross definitivo. Para la gente que observa el manga ya sabrá qué es lo que sucederá en las próximas horas. Lo que sí podremos asegurar y spoilear es que acá habrá un gran crossover que produciría el reinicio de todo el universo cinematográfico de YouTube. Todo esto es debido ya que los escritores de la famosa empresa DC y YouTube Marvel siempre han buscado un pretexto para reiniciar todos los mangas de su universo. Así que el gran spoiler es que en unas horas o días todo será finalizado en un gran evento cósmico. Dross en pleno clímax de una gran guerra espacial Joutubera estará con un badabón derrotado sin ganas de nada, pero como juego sucio final reiniciará todo. Esto marcará un antes y un después de este universo. La gente que sigue los mangas de todos los Joutubers sabrán que cada uno ya está reiniciado y hasta se encuentran en el capítulo 15-20. Aproximadamente todo por culpa de este evento cósmico. Lo siento por las personas que han sido brutalmente spoileadas en este video con sucesos que ocurren en el manga, pero se necesitaba contar toda la historia para que cobre sentido y se pueda hacer un review general. Resumido, la calificación del anime está de 20 sobre 10, mientras que en el manga de 50 sobre 10. Una obra de arte muy espléndida tanto para los elitistas y los casuales con gustos mediocres. Ya estaremos al pendiente de todo lo que ocurra a partir de ahora. Así es como concluye este resumen no extendido de todo lo que pasará y pasaría. Por el momento me largo de acá. No se olviden de entrar al Patreon y a las redes sociales para tener un mejor contacto. Por ahora me voy a mi granja a cuidar a los animales junto a mi waifu. Nos vemos amigos. Adiós. Bye.